Y nunca jugó en la selección argentina, mirá vos. En un momento lo iba a llevar para Asalera, pero no lo terminó llevando. Cuando estuvo en River. La pelota para Braida, viene Braida, Blandi va por adentro, Bombergar también, centro para Bombergar, Blandi... ¡Gol! San Lorenzo casi 44, llegó Blandi en el segundo palo para poner el segundo. San Lorenzo 2, Sarmiento 0.